Yo sé que lo has pasado muy mal, has pasado unos momentos muy malos, pero la bajada, los infiernos, los obstáculos, los conflictos, las crisis, son oportunidades y es verdad. No es una cosa que digan los chinos, porque sí, es verdad. Lo que pasa es que son dolorosas, pero naces nuevo, puedes tener la oportunidad de nacer más fuerte, más humilde y con más claridad de lo que realmente merece la pena y de lo que no merece la pena. No, 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 no ha entendido bien. Este disquet jamás pasa a otras manos que no sean las mismas. Entonces, ¿para qué narices estamos nosotros? Yo alquilo el uso del disquet. Una vez al mes vendré a este bar y yo mismo haré una transferencia bancaria a sus cuentas por el valor de medio millón. ¡Una lumbrera, Anselmo! Ahora vamos a la segunda parte. ¿Cuánto cuesta el alquiler del disquet? El 20% de cada medio millón que logré transferir a sus cuentas. Me parece muy justo, sí señor. Aunque digamos que hay una pequeña cuota de inscripción por cada nuevo socio. Bueno, al grano, al grano. Antes de empezar cualquier operación deben de soltar medio millón de pesetas en efectivo. Si no, pues olvídense del negocio. Bueno, pues con la primera operación se te paga y asunto resuelto. ¿Qué más te da? O hay medio millón de pesetas por adelantado y en efectivo o no hay nada de qué hablar. Son mis condiciones para todo el mundo iguales. Como comprenderán, si no les interesa, hay otros muchos socios esperando una oportunidad. Bueno. Yo te he querido como a nada en la vida, a nada en la vida. He querido como te quiero a ti. Pero no lo he hecho bien. Yo sé que no lo he hecho bien. Me he confundido muchísimas veces. Pero es que estábamos viviendo tú y yo solos. Y yo tenía un follón con un niño de dos años. De dos años. Y con conflictos por la custodia cada dos días. En el trabajo tuve que dejar mi auténtica vocación. Yo no podía seguir. Y lo que no me daba cuenta es que yo estaba mal. Que estaba mal. Que necesitaba ayuda.